Un operativo realizado por el GAD, el grupo de apoyo departamental, permitió la captura de dos individuos que circulaban en una moto, que estarían vinculados a un arrebato producido en calle de Undiano entre el 500 y el 600, donde arrebataron la cartera de una señora. Fueron perseguidos por la policía y fueron atrapados aquí en Fitzroy y Avenida General Arias. Fue encontrado a cada uno de ellos un arma de fuego, una de ellas un calibre .38 largo con 5 proyectiles, y en el otro caso un calibre .32 largo con 3 proyectiles. Los individuos serían identificados como de apellido Dualde y Galindo, y uno de ellos, esto es materia de investigación, estaría bajo arresto domiciliario. Aquí la gente del GAD está procediendo no solamente a llevar a los individuos a la comisaría primera, sino también a transportar la motocicleta en la cual circulaban en el momento en el cual fueron aprendidos. El arrebato se había producido hacía muy poco tiempo, y la investigación y la rapidez en el accionar del GAD permitió dar con estos dos individuos. Las armas que portaban, como decíamos, llevaban proyectiles, y allí se ve cómo se llevan la motocicleta y a los individuos para ser alojados en la comisaría primera.